No basta hermanos de la gloria con encerrarnos en una iglesia y decir soy santo, soy santo, o vivir hermanos ahí encerrados, hermanos de la gloria, en santidad, sino que hay que ver por la necesidad de los demás, hay que ver por la necesidad de la gente, gloria al Señor. La palabra no son hermanos de Abraham, se le llega la noticia, tu sobrino no va a la gloria, va como reo, hubo una guerra y a ver un lugar como prisionero, dice la palabra que Abraham, hermanos, armó a todos los de su casa, solamente los nacidos en casa, 318 siervos hermanos, que no tienen experiencia en la guerra, pero a la gloria, no va confiando en ellos, va confiando en el Dios que va con ellos, gloria al Señor. Esa es la palabra que Abraham fue y liberó al hombre, fue y venció a aquellos hermanos, cuatro reyes que vinieron a pelear en contra de su nombre y morra, liberó a su sobrino, liberó su riqueza, su ganado, todo lo que tenía, gloria al Señor. Ahí estaban bravos y vio la necesidad en la que estaba su sobrino y dijo yo voy a la pelea, yo voy a la guerra, gloria al Señor. Tenemos que ver con la necesidad de la gente, le llega una noticia, aleluya, a Neemías y él pregunta, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están los muros? ¿Cómo están las puertas? ¿Cómo vive la gente? La respuesta, aleluya es, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas en fuego. Entonces cuando Neemías escucha esto dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuré, y lloré delante de Dios, delante del Dios de los cielos, gloria al Señor. Y estaba viendo con la necesidad de la gente, hermanos. Cuando nosotros hemos salido estos últimos días, hemos salido muy seguidos, hermanos. Es bonito conocer otros lugares, de hecho que a veces se dirá, los pastores son para otra parte, y es bonito, nada más vaciar, tomar allá y conocer a otra parte y conocer. Primero, hermanos, viajamos en cambio, es más económico. Es cansado, también son más horas. Segundo, hermanos, que donde vamos, a veces llegamos cansados, agotados de otros desvelados que tenemos, y no desvelados porque seamos indisciplinados, sino desvelados porque estamos atendiendo necesidades que hay en la gente. No solamente la iglesia, sino salen con otras familias, otros hogares, hermanos, hay funerales donde nada tiene que ver con nosotros, nos han mandado a hablar para ir a una de acá. Hay otras personas que están en los hospitales, en las clínicas, nos mandan a hablar para ir a la laboratoria, por ellos, estamos ahí atendiendo a la gente. Vamos a lugares, hermanos, aleluya, y es llegada. Y aunque vamos con sueños, cansados, hermanos, pero estamos ahí con las familias, atendiendolos, aconsejándolos, orando por ellos. Por este fin de semana salimos, vamos regresando, apenas vamos regresando de Torreón, de Montes Palacios, por aquel lugar, hermanos. Fuimos a visitar a algunas familias y venimos muy contentos, hermanos, porque Dios nos ha dado la victoria. Dios nos dio la victoria, hermanos, fuimos y sembramos la palabra, hermanos. Eran cuatro personas, no era una gran congregación, no era una iglesia, hermanos, eran cuatro personas, cinco personas, las que estaban ahí, aleluya, con una necesidad muy fuerte, y estuvimos ahí compartiendo la palabra de Dios, estuvimos ahí, hermanos, ministrando, hermanos, señor, lo primero que nos topamos con una persona es, yo tengo mi religión, yo soy católica, y dije, no hay ningún problema, Dios la ama a usted. Dios nos dio la gracia, hermanos, y creo que al final salimos con victoria. Dios nos bendito de una manera extraordinaria, hermanos. Pero hay necesidad de la gente, y el Señor dice la palabra. Cuando Nehemiah preguntó, le dijeron, los muros están derribados. Una ciudad sin muros, hermanos, era una ciudad que era muy fácilmente combatida. Fácil podrían ser conquistados, atacados por los enemigos. No había seguridad para ellos, no había protección, hermanos, aleluya. Si levantaban su cosecha, en cualquier momento podían venir enemigos y arrebatarles su cosecha, arrebatarles su panano, hacerlos esclavos, hermanos, a combatir con ellos, con trajetos, y vencerlos porque no había muro. El muro, hermanos, aleluya, era un escudo, el muro era una fortaleza, que les daba protección y seguridad, que Jerusalén no la tenía. Jerusalén no tenía esa seguridad, esa fortaleza, que los defendieran de sus enemigos. Así hay mucha gente, hermanos, aleluya, que no tienen un muro que los proteja. Hay muchas familias, hermanos, que no tienen un muro que les dé protección y seguridad, lo que al Señor, nosotros tenemos un muro alrededor de nosotros. Dice la palabra, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre, lo que al Señor. Y así como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo, aleluya. Jehová es nuestro muro y nuestro antemuro. Él está alrededor de nosotros, hermanos, para cuidarnos de los ataques del enemigo. Pero hay familias que no tienen esa muralla alrededor de ellos. Hay personas que no tienen ese muro, hermanos. Y te voy a decir una cosa. Hay muchas iglesias que no cuentan con ese muro. Ese muro se ha derivado, ese muro se ha caído, hermanos. No hay un centro alrededor de ellos, hermanos, no hay intercesores. Porque cuando no hay gente que esté buscando la presencia de Dios. Yo no sé exactamente cómo esté nuestro muro espiritual, hermanos. Pero yo les invito a todos, aleluya, a levantarnos y a seguir edificando y seguir fortaleciendo con la oración, con la intercesión de ese muro que está alrededor de nosotros, gloria al Señor. Pero allí estaban en ellas viendo la necesidad. Ahora, hermano, tú puedes ver necesidad en la gente. Miras hacia afuera, ven necesidad allá afuera en la gente, en las familias. Yo veo hacia afuera, hermanos, y veo mucha necesidad. Jóvenes en las esquinas drogándose, familias disfuncionales, matrimonios, divorciándose, hermanos. A la vida, muchachitos de 13, 12 años drogándose, hermanos. Entonces yo estoy viendo mucha necesidad en la gente. Ve necesidad en la iglesia. Vemos hacia adentro, hermanos, y vemos necesidades. Vemos necesidad en los niños, hermanos. Vemos necesidad en los jóvenes, en los adolescentes, hermanos. Tenemos áreas, aleluya, que están desprotegidas, donde hay necesidad dentro de nuestra iglesia, gloria al Señor, aleluya. Pero, ¿qué puedes hacer tú para suplir esas necesidades? ¿De qué manera podemos cooperarnos? ¿Qué podemos hacer, gloria al Señor, para suplir esas necesidades que están dentro de nuestra iglesia? Son esos jóvenes, nuestros adolescentes, hermanos, los que están enfrentando esos problemas, esos ataques del enemigo. El diablo se está levantando contra ellos, aleluya. Algunos jóvenes son muy susceptibles, hermanos, aleluya. Muy débiles, aleluya, a las tentaciones, a los datos que el enemigo danza. Hay necesidades dentro de nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros por la iglesia? Vemos necesidades en otras congregaciones, hermanos, y no nos podemos mantener ángeles de eso. Dicen por ahí, cuando veas las palmas de tu vecino cortar, o las tuyas a remujar, porque el diablo está tirando contra las iglesias, hermanos. El diablo está levantándose contra las congregaciones, y yo no me puedo gozar de otra iglesia que está cayendo, que se está desventando, que no están prosperando en sus proyectos, que no están creciendo y no están siendo amenazantes por la regla anterior. No me puedo gozar de eso, hermano, aleluya. Al contrario, tenemos que orar, 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 los unos por los otros, gloria al Señor, aleluya. Y ve que el diablo se está levantando contra la iglesia de Cristo, hermano. Hay una necesidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una necesidad. Tenemos que estar conscientes de eso, hermano. Hay una necesidad. Afuera, adentro y en otras congregaciones. Hay necesidad en las familias, hay necesidad en los hogares, hay necesidad en los jóvenes, hay necesidad en los niños, hermanos, aleluya. Hay mucha necesidad. En esos días, hermanos, creo que la ola de robo se está creciendo muy fuerte en la ciudad. Hay mucha inseguridad. Hay mucha violencia. Y el diablo se está levantando otra vez, hermano, nuevamente en nuestra ciudad. El diablo está siendo amenazante. El diablo está siendo lo suyo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Vemos una necesidad. Dice Laura, que Enemías, hermano, cuando vio esta necesidad. Versículo 5. Dice, te ruego, ojo y baja, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abriendo tus oídos para oír la oración de tu siervo, que amo ahora durante de ti, día y noche, con los hijos de Israel y los siervos. Allí está Enemías, hermanos. Cuando él vio una necesidad, lo primero que hizo fue doblar sus rodillas y comenzar a buscar la presencia de Dios, aleluya. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, ante la necesidad que estamos viendo en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hogares? ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra que Enemías, hermanos, aleluya. Él se puso en oración primero. Lo primero que hizo fue orar por la ciudad, hermano, el Señor. Fui orar por el pueblo aquel que estaba en la ofrenda y en descanso, que tenía sus puros derivados y sus buenas semanas. Oró por ellos. Alguna ocasión escucho al apóstol Pablo decir, por esta causa, dolo y rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué causa? Cuando Pablo se da cuenta de la problemática de la iglesia, dice, por esta causa, por los problemas que hay, dolo y rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos viendo los problemas y la situación difícil, iglesia, yo creo que lo primero que podemos hacer es orar por nuestra ciudad, orar por nuestra iglesia, por nuestra familia. Que Dios interceda, que Dios haga algo. Te voy a decir una cosa, en oración hay petición, alabado sea el nombre del Señor. Una vida sin oración es una vida sin Dios. Y una vida sin Dios es una vida de problemas, hermanos. Es una vida de derrota, de fracaso, de miseria. Pero una vida con Dios es una vida de victoria, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Les invito a la oración, iglesia, a doblar nuestras rodillas, a hacer vigilias de oración allí en nuestra casa, a que convociemos a la vigilia aquí en la iglesia. Hermanos, todos vengamos aquí para estar orando, hermanos. El día descubrimos una vigilia preciosa. Dios se movió de una manera extraordinaria, hermanos. El Espíritu Santo se movió de una manera, hermanos, muy especial. Y el Señor, yo creo que lo que vinieron, sería un buen hermano salarial, que Dios ya tenía que preparar este día tan especial, para bendecirnos de una manera muy bonita. Pero invito a todos, iglesia, vamos a orar en nuestra casa, a buscar la presencia del Señor. Clama a mí, yo me responderé, dice su palabra. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraré, y buscar mi rostro, y ser convirtiéndose. Entonces, hermanos, caminos, entonces yo, hoy eres de los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, dice la palabra. Si tú permaneces en mí, y mi palabra permanece en ti, pide lo que quieras, y lo que pidas va a ser hecho, gloria al Señor. Estamos siendo invitados a la oración, hermanos. Hay que orar, hay necesidad. Una necesidad urgente, hermanos, en nuestra ciudad, necesidad urgente en nuestra iglesia. Y si no es en nuestra iglesia, orar por otras iglesias, otros pastores, otras congregaciones, que el Espíritu Santo se mueva, que la iglesia se despierta, hermanos, y seamos amenazantes para el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, de las tinieblas, ¿cuántos alaban su nombre? Aleluya. Nehemiah se entendió, hermanos, que la consecuencia, que todo lo que estaba pasando era consecuencia del pecado. Versículo 6, hermanos, voy a leer desde mi edición para adelante, dice, Y confesó los pecados de los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la familia de mi padre hemos pecado. Nehemiah se entendió, hermano, que todo lo que estaba pasando era consecuencia del pecado. Eso que estaba viviendo Israel, la cautividad, cuando los babilónicos pidieron y los llevaron cautivos, que destruyeron el templo, destruyeron el altar, se llevaron los utensilios, destruyeron el muro. Hermanos, y ahora, la afrenta y el espalda que tenían todo era consecuencia del pecado. Ellos le habían dado la espalda a Dios, Dios les dio la espalda a ellos, y como consecuencia, van la cautividad. Pero ahora, Nehemiah, hermanos, Aleluya, él entiende, Aleluya, que para poder iniciar bien, se tiene que empezar, Aleluya, con una humildad y confesando sus pecados del alma de Dios. Y ahí empieza Nehemiah, Aleluya, por nuestros pecados, por los pecados del pueblo, es que pasa esto. Por mis pecados y por los pecados de la familia de mi Padre, se estaba identificando, hermanos, Aleluya, con los pecados de la nación. El viernes hora vamos aquí, en la noche, en la vigilia de la nación, hermanos, un momento, Aleluya, donde el Espíritu Santo nos hace sentir, y empezamos a pedir pecado por todo el perdón, por toda la sangre que se ha atrapado en la ciudad. Empezamos a pedir perdón por todos los secuestros, por los abortos, por los homicidios, por los suicidios. Empezamos a pedir perdón por todos los pecados, hermanos, Aleluya, que se han cometido en esta ciudad, por Dios, Señor. Porque yo creo, hermanos, que si Dios va a hacer algo, tiene que haber alguien con humildad y con sencillez, y reconocer, Señor, que hemos pagado, nos hemos equivocado, hemos pecado, Señor, por eso estamos en esta condición. Nehemiah se estaba identificando con los pecados del pueblo. El salmista decía en el Salmo 119, Aleluya, en mi corazón he guardado tus dichos, no pecar contra ti, Aleluya, porque él sabía que en el pecado hay consecuencias, en el pecado hay consecuencias. Les decía que hoy en la iglesia hay viernes, Aleluya, si algo está mal en el palacio, es porque algo está mal en el altar. Si algo han hecho mal allá en el palacio del gobierno, es porque en algo nos hemos equivocado, los sacerdotes. Y entonces, para poder ver las cosas bien por allá, hermanos, todo tiene que comenzar aquí adentro, gloria al Señor. Que hay un pueblo que venga y le diga, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de esta condición. Aleluya, ser algo, ser un instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre, Aleluya. Dice la palabra, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confíe, si se aparta, alcanza misericordia. Aleluya, no hay victoria cuando no hay rendición, cuando encubrimos, cuando tomamos nuestro pecado. Y creo, hermanos, el día que en la iglesia se han cometido muchos pecados de crítica. Creo que en la iglesia se han cometido muchos pecados de acumulación, hermanos. No se han respetado los pastores, la opción que Dios ha puesto en los pastores. No se ha respetado, aleluya, la opción que está en cada hermano. Porque para cada uno la había penado.